Bienvenidos a Efemerides, la sección histórico-cultural de Televisión. El día de hoy presentamos el 29 de mayo, pero no de hoy sino del año 1453 en la actual ciudad de Estambul, capital de Turquía, por aquel entonces Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Y es que es en un día como hoy cuando dicha capital cae en mano de los turcos otomanos, tras dos meses de desigual batalla y asedio de la ciudad, cayendo también de esta forma el Imperio Romano de forma definitiva. Y es que no olvidemos que Constantinopla no era otra cosa que la capital del Imperio Romano de Oriente, que ahora que ya no tenían a Roma en sus manos, ya no podían llamarse romanos y es por eso que toman el nombre de Bizantinos, en honor a la capital llamada Bizancio que luego pasó a llamarse Constantinopla, actualmente Estambul. De madrugada, 200.000 hombres al mando del monarca Mehmed II asaltan la ciudad defendida por tan solo 7.000 soldados. La caída de la misma modificará radicalmente las relaciones de fuerza imperante en el mundo y aislará momentáneamente a Europa de sus rutas comerciales con Asia. Y es que no olvidemos que si en 1492 Cristóbal Colón zarpa la mar, no es precisamente para descubrir América, sino para descubrir una ruta de comercio con las Indias orientales, ya que el territorio que era Constantinopla por el cual los cristianos pasaban hacia las Indias, ahora estaba ocupado por los turcos que eran enemigos de los cristianos. Avanzamos desde entonces hasta el año 1953, ya que es también en un día como hoy cuando el ser humano alcanza la cima más alta del mundo. Hablamos claro del monte Everest con 8.848 metros de altura. Esto cuando el neosalendés Edmund Hillary y el nepalí Tenzing Norgay plantan cuatro banderas en su cima. La noticia de esta hazaña dará la vuelta al mundo el 2 de junio, el mismo día de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Ese mismo año la reina nombrará caballero del imperio británico a un feliz Edmund Hillary. Inmediatamente los dos se hicieron super estrellas del momento, y aunque hubieron muchas preguntas por parte de la prensa, una quedó eternamente en el aire. Y es que ellos preguntaban quién de los dos había llegado primero, de quién era el honor, de Gran Bretaña o de Nepal. Y la verdad es que ellos nunca se refirieron al tema, sin embargo el jefe de la expedición, el coronel Hunt, señaló llegaron juntos como un equipo. Avanzamos desde entonces hasta el año 1985 en el Estadio Hazel en Bruselas, ya que es también en un día como hoy cuando se juega la final de la Eurocopa entre el Juventus y el Liverpool. Sin duda un clásico de clásicos, pero sin embargo este no será recordado con alegría por parte del público ni por nadie en verdad. Ya que durante el mismo ocurrirá una gran tragedia, en la que mueren 41 espectadores y 48 resultan heridos de gravedad, debido a la brutal acción de los hooligans británicos. El concepto hooligan es un anglicanismo utilizado para referirse a los hinchas de nacionalidad británica que producen disturbios o realizan actos fandálicos, también conocido como hooliganismo. Que en ocasiones puede derivar en tragedias como lo fue en este caso y en otras tantas que llevaron incluso a la suspensión de partidos. Ahora si bien el hecho fue trágico, al menos el mismo sirvió como motor para la impulsión de nuevas leyes que restringen el actuar de las barras bravas. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Suscríbete al canal!